Gran Bretaña ha tenido siempre una política que se ha adaptado muy claramente a la complejidad de los tiempos y después de junio del 2016 con la elección que derivó en que la población por un estrecho margen eligió salir de la Unión Europea, lo que hemos denominado el Brexit, yo te diría que lo que estoy viendo, que en los últimos tres años más allá de cuál sea la definición final de cómo va a ser la salida de Gran Bretaña a la Unión Europea, sí hay un interés especial por los británicos por encarar una estrategia de consolidación de su presencia en el Atlántico Sur a través de las políticas de pesquerías, de la presencia marítima y naval muy relevante y de la política hidrocarburífera. Lo que me preocupa de Trump es ese avance en términos de securitizar fuertemente las agendas políticas, de establecer avanzadas desde el Comando Sur en nuestra región, en áreas que son específicamente relevantes desde el punto de vista de la calificación que le podríamos dar como áreas de acceso o de control vinculadas a recursos naturales estratégicos y además también toda una diplomacia activa, muy activa, que Trump ha puesto en marcha, que en este sentido consolida cuestiones que habíamos visto durante las administraciones demócratas, por ejemplo, en el caso de Obama, que tiene que ver con la presencia de las agendas de defensa y de seguridad de los Estados Unidos en nuestra región y todo lo vinculado además también ahora al desarrollo potencial que se le pretende dar a Vaca Muerta como una de las áreas estratégicas y el litio en el norte, te diría. La presencia de China en nuestro territorio y en la región latinoamericana en general está relacionada entonces con el avance en ese enfrentamiento estratégico global con los Estados Unidos y a la vez también China trae su propio objetivo de incursión en nuestro territorio que tiene que ver con una dinámica de desarrollo propio en donde nos ofrecen grandes incentivos financieros, económicos, para que entremos en esos acuerdos, pero que después nos pueden atar a situaciones como en el caso de lo que decíamos en el territorio neuquino. Tiene que ver con instalación de una base de la observación del espacio ultraprofundo sobre 200 hectáreas en el territorio de Neuquén, sobre cuya activación, situación, situación, grado de desarrollo después de cinco años, porque esto fue establecido en el 2014, no sabemos. La desconocemos después de todos estos años y para mí son ampliamente preocupantes, sobre todo cuando la Argentina y la región están seriamente desarticuladas en lo que yo creo que fue y debe ser nuestro proyecto fundamental, que es integrarnos desde nuestra región, desde un concepto de autosuficiencia regional ampliada que nos permitiría así proyectarnos al mundo de una manera muy diferente a la que lo hacen el resto de las potencias.